¿Qué es el título de la demencia? ¿Qué es el título de la demencia? Lo típico de cuanto más sé más desconozco, pues fijaros todo lo que podemos complicarlo, la vía láctea, el universo, o sea no tenemos ni idea acerca de las demencias pero lo que sabemos actualmente es una pequeñísima parte y ni siquiera sabemos si es cierto lo que sabemos o las teorías que hay actuales acerca del envejecimiento cerebral. Entonces creo que lo primero es introducir qué es una demencia o qué consideramos que es una demencia para empezar con las bases y poder luego desarrollar un poco el título de la charla. Pues fijaros, según el manual de enfermedades mentales, para poder definir una demencia hay dos cosas que son principales, fijaros la primera es persona que tiene múltiples déficits neurológicos, pero no solo eso, además tiene que causar un impacto funcional en la persona. O sea que eso es importante, siempre pensamos que una demencia es un trastorno de memoria, cierto, pero son muchas más cosas y eso debe de generar un trastorno funcional, si no genera un trastorno funcional puede que no lo llamemos demencia, se llaman otras formas. ¿De acuerdo? ¿Qué tipos de déficit neurológicos vamos a presentar o van a presentar los pacientes? El primero y más frecuente de ellos es la memoria, pero repito, la memoria es una pequeña parte de la clínica de los pacientes con demencia, luego veremos que la más frecuente y la que más conocemos todos es la demencia tipo Alzheimer, pero hay muchos más tipos. ¿De acuerdo? Entonces aparte de ese trastorno de memoria que genera un trastorno funcional en la propia persona y más cosas, pues fijaros, al menos debe de presentarse otro de los llamados síndromes corticales. El primero de ellos es la afasia, no sé si estáis caracterizados con ese término, una afasia es un trastorno del lenguaje, luego veremos unos ejemplos para que os quede claro, donde el paciente tiene dificultad tanto para comprender lo que se le dice como para poder hablar correctamente usando su gramática correctamente. Una praxia sería un trastorno en la ejecución de acciones, es decir, el paciente sabe cómo se hace o sabía cómo se hacía una acción y ya lo ha olvidado, igual vamos a ver luego ejemplos para que podáis entender estos términos que son un poco complejos, si no lo ejemplificamos. Tenemos una agnosia, que son trastornos sensitivos que vamos a ver más adelante y la última una alteración de las funciones ejecutivas. Digamos que de los cuatro lóbulos cerebrales, anatómicos, luego puede haber alguno más, como el sistema límbico, pues el lóbulo frontal es el encargado de esa ejecución, de esa planificación, de esa organización. Bueno, pues también los trastornos en ese aspecto se consideran dentro de la esfera de la demencia. Pero también hay una cosa muy curiosa y decimos, bueno, pues vamos a ver cuál es la prevalencia de la enfermedad. Lo miras a nivel mundial y ciertamente, pues casi todas las estadísticas que hay a nivel mundial son de países desarrollados, ¿vale? Porque los países subdesarrollados, pues imaginaos que no cumplen las mismas características. Si hablamos, por ejemplo, nos vamos al Congo, ¿creéis que en el Congo hay mucho Alzheimer? No hay mucho Alzheimer, la gente se muere mucho antes de que pueda aparecer la enfermedad. Entonces, digamos que ahí entrarían más trastornos metabólicos, ¿no? Deficitades carenciales para esas enfermedades o infecciosas que también producen demencias. Pues vamos a centrarnos sobre todo en las estadísticas de los países desarrollados, que es lo que más conocemos. Pues fijaros, un 2% de las demencias se dan entre 65 y 69 años. Pero si vamos a más edad, fijaros lo que va ocurriendo. O sea, parece ser que nos encontramos, esto es así en todos los países que se han hecho los estudios. Entonces, según va progresando la edad, según la edad media de los pacientes, las personas van llegando a ciertas edades, la prevalencia en ese rango de edad es mucho mayor. Hasta un 80% en personas de más de 100 años. Todos sabemos de alguna persona de 110, oye, una caza perfecta, te habla de todo. Eso es suerte. Porque el cerebro, al igual que los electrodomésticos, se estropea, pero se estropea de una forma muchísimo más lenta. Es espectacular como el cerebro aguanta tanto, pero es verdad que en algunas personas, 2% entre los 65 y 69 años envejece demasiado rápido. Eso sí que es una enfermedad, probablemente. Y no es un deterioro, una evolución de las funciones cerebrales por la edad. Hay otro término interesante que es este. Fijaros, la atrofia cerebral no va relacionada, o el peso de tu cerebro no va relacionado con tu capacidad intelectual. Y nos encontramos que, por ejemplo, como podéis ver aquí a vuestra izquierda, es un cerebro macizo, con las circunvoluciones, no se termina de ver muy bien. A ver, esto yo creo que tiene puntero. Las circunvoluciones son gordas, no deja apenas espacio entre los surcos, es un cerebro joven. Pero, ¿con el paso de los años ocurre esto? Este cerebro que está más atrófico en relación al inicial, no quiere decir que esa persona tenga peor situación cognitiva. Sí sabemos que en algunas demencias podemos encontrar atrofias cerebrales, pero ello no te va a decir, o sea, un paciente que porque tenga en una prueba de imagen una atrofia cerebral, no vas ya orientado a, pues tiene una demencia. No, hay personas con cerebros así que funcionan mucho mejor que personas con cerebros totalmente macizos sin nada de atrofia. Luego hay algo más en todo eso. Lo que sí que está claro es que quizás, si comparamos con este otro que os pongo aquí, aquí llama la atención, fijaros, estos lóbulos frontales están totalmente atróficos en comparación con esto, que también está atrófico, pero hay un cambio importante entre los lóbulos frontales y el resto. Bueno, pues a lo mejor eso sí que es ya más característico de alguna cosa, que luego lo veremos. Esto es característico de la demencia frontotemporal, ¿vale? Donde los lóbulos frontales se atrofian muchísimo, no en todos los pacientes, pero sí que los solemos encontrar. Aún así, insisto en que la atrofia cerebral no es igual a deterioro cognitivo, ni demencia, ni nada de eso, ¿vale? Bien. Luego, ¿cuál es el diagnóstico de la demencia? Pues fijaros, el diagnóstico de la demencia es clínico, es decir, un paciente o la familia del paciente, que muchas veces ocurre, no es el propio paciente. Muchas veces, sabéis que a nuestras consultas vienen muchas personas con quejas de memoria, pero en general no todos los que tienen quejas de memoria tienen trastornos de memoria, previamente dicho. Si no es más un problema atencional, lo presta suficiente atención, y lo que les viene a la cabeza lo acaban olvidando. Bueno, pues, la mayor parte de las personas que tienen la demencia vienen acompañadas por su familia, que es el que se ha dado cuenta de lo que les pasa. El propio paciente puede no darse cuenta de sus errores y los intenta tapar. No, bueno, es que como no digo bien se me olvidan las cosas. Bueno, pues, tanto con lo que el paciente nos dice, con lo que nos dice la familia, como a través de test diagnósticos, que no son diagnósticos, porque los test no nacen con las enfermedades. Los test los producen personas que hacen estudios con ellos para ver si miden lo que tienen que medir, es decir, para ver si están validados en las patologías en las que los usamos. Probablemente, si hayáis oído hablar del Minimental, ¿verdad? Es un test donde evalúa muchas cosas. Evalúa la atención, la memoria, las funciones, la orientación del paciente, funciones corticales, en algunos aspectos. Entonces, este es uno de los múltiples test que usamos para ver el paciente cómo se encuentra. El test MOCA es otro que es más orientado a patología por déficit frontal, donde ves las funciones ejecutivas, las praxias que tiene el paciente, la capacidad para organizar cosas, ejecutar, ¿vale? Son test conocidos. Y a lo mejor habéis visto hacer también alguna vez el test del reloj. Es un test muy sencillo, le pides al paciente que te haga una esfera, te ponga los números y te ponga la hora que tú le pides al paciente. Y sorprendentemente se equivocan en cosas que, para un paciente que lleva reloj, te lo hace mal. Y te sabe leer bien su reloj, pero a la hora de planificar su reloj en su cabeza para escribirlo, no es capaz de hacerlo. O sea, que es un test muy sencillo y te da muchísima información. De hecho, es uno de los primeros test que se altera en la enfermedad de Alzheimer. Un paciente con Alzheimer leve puede obtener un test del reloj fatal. Al fin y al cabo, repito, esto son pruebas paraclínicas que hacemos para llegar a un diagnóstico, que son diagnósticos sindrómicos, diagnósticos de demencia, ¿vale? Bien. Bueno, pero aparte de esto tenemos un diagnóstico teológico. Es decir, vamos a buscar las causas de las demencias. Pero en general, las demencias más frecuentes, entre otras, la enfermedad de Alzheimer, no tenemos un diagnóstico teológico. Lo que hacemos es pedir pruebas complementarias para ver que todo es rigurosamente normal. ¿Vale? Y dices, ¿entonces para qué lo pide? Pues para ver que es normal. Si yo lo que quiero es ver que las pruebas son normales, porque hay ciertas enfermedades que producen clínicas similares a las demencias, pero son tratables, por ejemplo, como la electrocefalia normotensiva, no sé si la habéis oído hablar alguna vez. Es una enfermedad en la que se dilatan los ventrículos cerebrales, se atrofia la corteza cerebral y el paciente tiene una clínica que se podría en algún aspecto parecer a Alzheimer. Pero si tú eres capaz de ternar ese líquido, el paciente se cura. Luego hay demencias tratables y demencias curables. Por eso se piden estas pruebas, para ver si estamos en esos casos. ¿Vale? Entonces, analética de sangre. TAC o resonancia magnética craneal. Sabes que la resonancia tiene mayor definición, es mejor. No siempre hay que pedirla, obviamente, sino cuando sospechamos cosas puntuales que en un escáner, en un TAC craneal, no tiene por qué verse. Pruebas genéticas podemos hacer. Estudios, sobre todo en gente con demencia, de inicio precoz. Sabemos un porcentaje muy pequeñito sobre las mutaciones que pueden tener. Porque a veces nos encontramos, siempre decimos que ni el Parkinson ni el Alzheimer se hereda, pero sí que hay un cierto componente hereditario. Cuando tu abuelo, tu tío, tu padre tiene Alzheimer, pues tú tienes un riesgo, aunque hay más cosas. El ambiente tiene mucho que ver, tu reserva neurológica tiene mucho que ver, pero bueno, son cosas que sí son importantes. Estudio líquido cefalorraquídeo, luego lo veremos. Estudios que se hacen actualmente, obviamente no vas a hacer una punción lumbar, que es como se extrae líquido cefalorraquídeo, a todo paciente con demencia. Pero sabemos que en algunos pacientes podemos ver unas cosas de líquido cefalorraquídeo que nos ayuda a, por lo menos, intentar ver si podemos predecir la evolución de la enfermedad. Porque tienes pacientes con demencia, Alzheimer, que luego nos vamos a orientar sobre todo en esa patología, que evoluciona a 10 años, otros a 5 años, otros a 15 años. Entonces estamos hablando de distintas enfermedades, o es la misma enfermedad, lo que pasa que por cuestiones que no conocemos del todo, progresa más rápido, más lento. En investigación, pues estudios funcionales también que se hacen con SPEC cerebral, donde vemos la funcionalidad, la circulación cerebral. Ahora vemos unos ejemplos que también nos pueden ayudar. Obviamente, todo lo que es de genética hacia abajo, se hace a modo de investigación, hospitales universitarios, en universidades, para seguir avanzando. Eso no se suele usar en general, solo cuando ya tenemos algunas dudas con los pacientes. En definitiva, el diagnóstico de las demencias es clínico, basado en unas pruebas complementarias que te pueden apoyar o te pueden contradecir el diagnóstico que tú sospechas. Y esto es interesante. Es un paciente que es traído, entre comillas, lo pongo porque el paciente suele ser llevado por la familia, más que el darse cuenta de su patología, lo que os he comentado, que tiene problemas de memoria y tiene pérdida de funcionalidad. Al final, eso es el mensaje que quiero que os quedeis, es un paciente con demencia. Bien, ¿qué clasificaciones tenemos de las demencias? Pues son muchísimas, hay muchas. La que luego nos vamos a referir, sobre todo, quizás la que más se usa, es en cortical o subcortical. Es decir, el paciente tiene más clínica por visión de la corteza cerebral, que son los síndromes corticales que vamos a ver después, o más clínica profunda, en la que el paciente puede cursar con parkinsonismo, que es lentitud, rigidez, mucha lentitud a la hora de pensar, porque los pacientes con Parkinson, que lo sepáis, no tienen demencia, tienen un deterioro cognitivo, pero es curioso, es diferente a los pacientes con Alzheimer. Aparte porque aparece cuando evoluciona mucho la enfermedad, podrían hacerte los mismos test, pero necesitan el triple de tiempo para hacerlo. O sea, no solo ellos son lentos motrizmente, sino también a la hora de pensar, el pensamiento también está muy lentecido. Bien, pues esa es la primera clasificación, quizás la que se da más importancia, pero tenemos otras. Por la velocidad de instauración de la clínica. La gente con Alzheimer es un paciente que lleva un tiempo, meses, años, que cada vez se le olvidan más las cosas y que pierde funcionalidad, pero tenemos otras enfermedades que se catalogan como demencias rápidamente progresivas. El paradigma de estas son las enfermedades por priones, la enfermedad que lo fue el Jacob, debutas en 4 o 5 meses, o menos, o en 1 o 2 meses, comienzan con problemas de memoria, problemas funcionales. Etiología en primarias y secundarias. Primarias, aquellas que no conocemos las causas. Por ejemplo, el Alzheimer es una de ellas, podría ser, demencia de cuerpos de Levy, tampoco sabemos cuál es la causa. Y secundarias, pues demencia secundaria es a tumores, a infecciones, a hipotiroidismo. Ojo, el hipotiroidismo puede producir una clínica similar al paciente con Alzheimer. Lo que pasa es que cursa con más cosas, ¿no? Pues apático, puede tener además intolerancia al frío, está hipotérmico, bueno, pues todos los signos típicos del hipotiroidismo. Tratables, no tratables. Esta otra que ya es más complicada todavía, que es lo que cada vez se le está dando un poco más de importancia, la que tiene por acúmulos intraneurales o la que no lo tiene. Y dentro de la que lo tiene lo puedes dividir entre las que es citoesqueleto, es decir, las que son intracelulares, o las que tienen alteraciones extracelulares. Dentro de las que son extracelulares, tenemos por poliglutamina, o sea, fijaros, cómo podemos complicar todo esto. O sea, estamos abriendo un poco, cada vez nos vamos abriendo mucho más y no sabemos si esto, luego lo comentaré, es la causa o es el efecto de algo. Esto es lo que produce la demencia o lo que está produciendo la demencia genera esto, pero esto es un mero espectador de lo que está ocurriendo alrededor. O sea, fijaros hasta qué punto, ¿no? O sea, que ya no es solamente el paciente con pérdida de memoria, sino además su cerebro acumula cosas que no tenemos muy claro de dónde vienen. Sabemos un poco qué estructura tienen las moléculas, las asociaciones entre ellas, las fosforilaciones, pero no sabemos muy bien si son la causa o no son la causa. Y más, podemos complicarlo muchísimo, ¿vale? Os he dicho que lo más importante quizá es comentar esta clasificación, que es la estándar que más he usado, demencias corticales o demencias subcorticales. Entre las subcorticales, demencia tipo Alzheimer, la número uno que tenemos que tener en cuenta, la demencia frontotemporal, es otra demencia importante que vamos a ver al final de la clase, simplemente dos apuntes para que veáis, y dices, hombre, es que las demencias son tantas que no las entiendo. Y dices, no, es que cada demencia cursa de una forma más o menos peculiar, ¿vale? Aunque cada paciente con Alzheimer es diferente al de al lado, pero el debut, la forma en la que progresan son totalmente diferentes, e incluso en algunos casos la respuesta a los tratamientos que nosotros ponemos, que luego veremos que no están tan claros y sirven para mucho o no. La demencia vascular, ¿vale? Es otro ejemplo que vamos a ver después, por infartos cerebrales. Y luego tenemos las subcorticales, bueno, pues están otras entidades, para la supranuclear progresiva, otra demencia multisistema, enfermedad de Parkinson con el paso de los años, pero le vamos a dar menos importancia porque son menos frecuentes. Entonces, simplemente por organizar en orden de frecuencia, las cuatro más frecuentes es la primera, la enfermedad de Alzheimer, la segunda, la vascular, la tercera, la demencia de cuerpos de Levy, y la cuarta, la demencia frontotemporal, que esas son las que voy a hablar a lo largo de la clase, para que os quede más o menos claro y lo podéis comprender las diferencias entre ellas. Bien, fijaros en esto. Demencias corticales. Cuando damos una sección al cerebro, tenemos la zona externa, la zona de sustancia gris, que se llama, es la corteza cerebral, probablemente sea la parte más evolucionada del cerebro y es donde se encuentran las funciones corticales. Se denomina función cortical aquella que está en la corteza, con lo cual solo se altera cuando se afecta la corteza. Si no se afecta la corteza, las funciones corticales no van a estar alteradas. ¿Cuáles son esas funciones corticales? La primera que hablamos antes era la afasia, ¿os acordáis? Es que os dije, demencias. Es un paciente que tiene un trastorno de memoria al cual asocia trastornos corticales, que son las afasias, las agnosias, las apraxias. Bueno, pues las afasias es un trastorno del lenguaje. Y yo creo que aquí lo más interesante es poderos explicar. Tenemos una afasia motora, en la cual el paciente tiene dificultad para expresar, sea verbal o sea escrito. ¿De acuerdo? Una afasia motora. Y os quiero enseñar un vídeo para que entendáis, y veáis cómo es esto, ¿vale? Un paciente real, que al fin y al cabo, cuando uno ve los vídeos es como antes lo puede entender. Tiene que pensar las palabras, no le salen correctamente. Y un fanza, perfecto. Muy bien, ¿y qué es lo que ya ha ocurrido? Tiene que estar pensando las palabras. ¿Y ahora cómo se encuentra? Usa palabras coletillas. No sabemos lo que ha dicho ahí. Ha hecho una parafasia, cambia una palabra por otra. Lo que no te gusta es que le costaba hablar, ¿verdad? Sí, hablar, 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 hablar y la pronunciación. La pronunciación. Se frustra mucho porque no le salen las palabras. ¿Para decirlas? Bueno, de veces, ¿cuánto? Hay veces que me vienen más rápido y hay veces que me cuesta más de trabajo. Vale, muy bien. Pero según, también en el momento, si he dormido bien, si he dormido bien, si he dormido... Este es un paciente, os puedo poner 10 con afasias motoras y diréis, ah, pues son un poco diferentes. Sí, sí, cada uno tiene una clínica totalmente diferente al de al lado. O sea, tú tienes tu área del lenguaje, el área de broca, el área del lenguaje, la capacidad para emitir lenguaje, tiene un tamaño X. Según qué zona se afecte, el paciente tendrá más o menos clínica y según el área también. Entonces, este paciente tiene un lenguaje más o menos fluente, que quiere decir la capacidad para organizar un discurso, pero se bloquea de vez en cuando. O sea, tú hablas con él y dices, usted no habla correctamente. Y ves cómo tiene que estar todo el rato mirando para arriba a modo de pensar. Tengo que buscar mis palabras porque no me salen. Ahora le empiezo a pedir más cosas. Momentos. Vale, una cosa, dígame objetos que hay en una cocina. Quizá palabras sueltas son más sencillas que organizar un discurso. ¿Cómo se llaman las sillas? Las sillas. Las sillas, muy bien. Y si son sillas sin respaldo, ¿cómo se llaman? Banquetas. Banquetas, muy bien, perfecto. Ya, eso no se llaman. Perfecto. ¿Cómo se llama el presidente del gobierno? Rajoy. Rajoy, vale, perfecto. Muy bien. Cuénteme qué es lo que más le gusta hacer a usted en el día a día. Bueno, bien. Para que veáis un poco, hay pacientes que no pueden ni hablar, cuando tiene una fascia motora completa, pero bueno. Ahora vamos a ver otro paciente, yo creo que también es interesante. Es una mujerina mayor, ¿vale? Que ha tenido un infarto cerebral en otro área, que es el área de Bernicke, que es el encargado un poco, el encargado de la comprensión. Saque la lengua. Tarda un poco en hacer las acciones. Saque la lengua. Ahí se ha quedado con... Saque la lengua fuera. Ella entiende, abra la boca. Vale. Hay que repetirse varias veces para que lo comprenda correctamente. Levante el brazo derecho. Necesita un poco más de tiempo para pensar la acción. Perfecto. Bájelo. Bueno, la mano izquierda, tóquese la nariz. Con la mano izquierda, tóquese la nariz. Esto suele ser algo frecuente. La gente, entre comillas, se intoxica. Con la mano izquierda, tóquese la nariz. Le he pedido que levante el brazo derecho. Y luego cuando le digo que con la mano izquierda hago otra cosa, dice, pues será lo mismo. ¿Ves? Se mira la mano y dice, pues no sé muy bien lo que tengo que hacer. Ella, sin embargo, habla correctamente. Muy bien. Háblalos. Vale, entonces, esto es un trastorno sensitivo. Del lenguaje, vuelvo a hacer exactamente lo que veis. Dificultades a la hora de hacer las acciones, tardan a hacerlo. Si se lo repites al final, lo hace. Pero ya cuando le pides que haga con la mano izquierda, que se toque, ya son dos acciones y eso a los pacientes les lía. Bueno, pues este sería un tipo de trastorno distinto al anterior, en el cual sobre todo lo importante es dificultad para la comprensión de lo que nos están diciendo. Bien. ¿Os acordáis de las praxias que antes comentaba? Las praxias son funciones, es capacidad para ejecutar una acción. Es decir, cosas que los pacientes sabían hacer y que ahora lo han olvidado. Por ejemplo, yo recuerdo un paciente que vino a la urgencia, un chico de 25 años, porque no tocaba la guitarra bien. Dice, oye, yo llevo tocando la guitarra 20 años, pero algo me pasa que con la mano derecha no soy capaz de tocar la guitarra bien. Y trajo la guitarra, se puso y efectivamente no se dan los acordes. Dice, yo esto, eso no se te olvida. No es como lo de montar en bicicleta, eso no se olvida. Si de repente un día vas a montar la bicicleta y dices, oye, no sé qué me pasa, que no, pues eso es un problema. Se llama una apraxia, ¿vale? Entonces, las praxias las podemos clasificar de todas estas formas que veis aquí. Entonces, fijaros esta que curiosa, es una apraxia del vestido. Esta la grabamos por un infarto de cerebral media derecha. Mira, una mujer normal y corriente. Y esto yo no me di cuenta hasta que me dijo a la familia, oye, ¿qué le pasa a mi madre que le tenemos que poner la ropa porque no orienta a las cosas? Entonces, es una bata, es igual que la que lleva puesta ahora. Entonces, ¿ves? Se intenta poner... Y dice algo raro ahí aquí, por eso mira la familia, que está ahí la familia y dice, yo no sé si esto será, si esto es así. Entonces, aquí le empezamos a decir, usted fíjese que si fuera así la bata, pues por detrás a ver quién se la brocha. Entonces, voy a avanzar un poquito más para que... Aquí le damos una pista porque aquí se empieza a liar, empieza a mirar. No es capaz de reconocer las partes de la bata. Vosotros pensar que aunque es algo obvio, no es tan obvio, cuando un niño pequeño tarda mucho en aprender a vestirse. O sea, es que no es tan fácil el vestirse. Requiere de muchas cosas. Requiere reconocer exactamente el objeto que tienes delante. Requiere reconocer cómo tienes que meter la mano. Entonces, aquí se la quitamos. ¿Esto está poniendo bien? Aquí, quíresla. ¿Cómo se llama? Esto, esto de aquí. Mire. Mire aquí. ¿Cómo se llama esto? El bolsillo. Vale, perfecto. Que no es el bolsillo. Sí, es el bolsillo en este caso, sí. ¿Cuáles son los botones? Es como si estuviera perdida en su propia bata. Bueno, pues esto es una práctica del vestido. Después de ese infarto, lo que pasa es que esto no es por una demencia, es por un infarto, pero para que veáis que hay partes del cerebro que se encargan de gestionar estas cosas. El cerebro es como un ordenador. Si yo me cargo el USB, pues la parte de todo lo que sea, meter información en el USB, no vale. Si me cargo la pantalla, la parte que es... Pues el cerebro es igual. Lo que pasa es que el cerebro es plástico y permite hacer vías accesorias para que los pacientes no tengan esta sintomatología. Fijaros. Otro tipo de trastorno práxico, que son tan importantes, ¿Qué es esto? Mirad. Este es un paciente con una demencia, un tipo de demencia muy peculiar. Se llama una demencia córtico-basal. ¿Ti? ¿Tijeras? También tiene dificultad para pronunciar. Tiene un trastorno disfásico. Y quiero que corte papel. Pero mirarle cuando quiere coger las tijeras, no sabe cómo se usan. Y os lo voy a poner dos veces para que cada segundo lo véis a fijar en más detalles. Hace lo mismo que haría cualquier... Si yo a un niño pequeño le doy unas tijeras, va para hacer lo mismo que va a hacer él, ¿no? Dice así. Esto es lo más fácil. O sea, razona como para hacer eso, pero no razona como para intentar cogerlas con una sola mano. Entonces, se queda pensativo. Bueno, ahora le doy una pista de cómo tiene que cogerla. Ah, usted. Ah, ¿qué es esto? O sea, ni siquiera la puede volver a coger. Pero fijaros otra vez en el vídeo lo interesante que es... Las... Son unas... Cuando coge las tijeras hay un momento... Vamos a avanzar un poquito. Vale. Cójalas. Y quiero que corte papel. ¿Cómo corta papel? Con las tijeras. Mirad cómo sí que hace el gesto para ir a cogerlo. Si él sabe que puede hacerlo. Mirad la mano cómo se colocan. ¿Lo veis? ¿Habéis visto? La intención de man que ha tenido. Pero su cerebro ha dicho... No sé cómo continúa esto. Así que dice, pues a lo básico. Pues eso es una apraxa para las tijeras. O sea, que tu cerebro se encarga de hacer muchas cosas y si tu cerebro te falla, se te viene a hacer cosas tan básicas como esas. ¿Vale? Os voy a presentar un par de ejemplos más para que veáis. Es que el cerebro hace estas cosas. O sea, no hacemos lo que hacemos porque somos muy listos, sino porque nuestro cerebro nos deja hacerlo. O sea, que al fin y al cabo, los pacientes con demencia, todo esto va un poco porque... A ti solo te importa a él. ¿Cómo le va la memoria a su padre? Pero no. Es que la familia te dice, bueno, de la memoria regular, mal, pero el problema es que en casa tenemos que llevarle para todo. Es que ya no sabe usar los cubiertos, no sabe ni siquiera manejar la televisión, no sabe manejar las cosas. Y dices, pero ¿cómo? Pues los cubiertos la gente se lía. Es que no es tan fácil. Por otro pensar, un niño pequeño no sabe usarlos. Si un niño pequeño que es una persona tan inteligente que aprende tantas cosas, ¿será porque no es tan fácil usarlos? Haz un puño con la mano. Este es el mismo paciente. Fijaros. Con la otra mano, haz un puño. Ahora sí. Son praxias manuales más y le hago que haga cosas con la mano. Imíteme. Haz lo mismo que yo. Mirad. Me mueve el pulgar como dice, tengo que hacer algo con ese pulgar, pero es que no sé ni imitarlo. A ver, ahora haga esto. Fijaros. Se lo pides y no sabe hacerlo. Lo mismo, le podemos pedir un montón más de cosas, pero manualmente está perdido el paciente. Un puño con la mano. ¿Vale? Y luego, una práctica constructiva, por ejemplo. Test del reloj. Le digo al paciente que me haga un reloj y me pueden hacer esto donde te encuentras, ¿no? Que, pues, comienza el hacer al revés y te mira como diciendo, no me has pillado, lo he hecho perfectamente. Y dices, no, te me has escrito los números al revés. Y luego, has seguido por aquí poniendo algún numerito más. Bueno, pues, esto es un trastorno leve o moderado en el test del reloj. Pero bueno, te encuentras esto también, donde el paciente sabe qué van los números, pero el orden ni se lo sabe. ¿Vale? O sea que, estas cosas ocurren en pacientes totalmente normales para otras actividades, pero con esto, les pillas para que lo veáis en directo. Esta es la misma paciente que la del vestido, la que habéis visto con lo del vestido. Entonces dices, bueno, pues ahí va más o menos. 12. Pues el 12 a lo mejor no era un 12, era un 1 y un 2. Hace un intento de 3. O sea, tiene que pensarlo muchísimo. Vuelve a hacer el 3 otra vez. Y esto es un cuadro producido por un ictus que ha tenido la paciente, donde pierde la capacidad de orientación en el espacio. No es capaz de colocar las cosas correctamente cuando hace una figura geométrica. Pero esto le pasa a los pacientes con Alzheimer. ¿De acuerdo? Bien. Repito, la importancia de esto es para que veáis todas las cosas que se aparecen en los pacientes con demencia. Que no es solo la memoria, que eso es una cosa sumamente importante y parece que era lo único que le daba más importancia a nosotros. Centrándonos en la enfermedad de Alzheimer, fijaros, es la más frecuente en el mundo. 76% de las personas con demencia, mundo occidental, ¿vale? Tienen enfermedad de Alzheimer. Hay factores de riesgo, sí, y lo sabemos. La edad es el más importante, os lo he puesto antes. 80% de las personas por encima de 100 años tienen una enfermedad de Alzheimer. Bueno, pues sí. Pues puede ser. Traumatismo es caroencefálico, se te ha visto la demencia pugilística que se ha llamado, ¿no? Bajo nivel cultural, no es que sea un factor de riesgo, lo que pasa que si tienes que tener Alzheimer es como, digamos, con la capacidad muscular, ¿no? Una persona que ha hecho deporte toda su vida tendrá mejor los músculos a los 50 años que uno que nunca ha hecho deporte a los 50 y lo mismo cuando lleguemos a los 90, que luego te encuentras personas que han sido deportistas y están peores físicamente, pero bueno, en general, lo que es la reserva cognitiva te permite que si tú vas a ir perdiendo neuronas o sea, un orden de 50% cada 5 años, pues no lo mismo partir de un menos 50 cuando tienes 8 millones de conexiones a cuando tienes 8.000 millones de conexiones. Luego está claro que las personas con mayor nivel cultural tienen una progresión igual de rápida, lo que pasa que partiendo desde unos niveles mucho más largos de capacidad de funciones neuronales y eso te permite retrasar la enfermedad, entre comillas, si se puede llamar, de retrasarla. La raza negra es un factor de riesgo, es la que es más frecuente y no sabemos muy bien por qué. Y luego, pues fijaros, pues sí, otras cosas, que se dedican a la polipoproteína E4, ¿qué es eso? Si lo que se dedica es una proteína que tiene la sangre glicosilada que transporta lípidos. Bueno, pues se ha visto que ese, el APOE4, es como se llama, ese alelo te favorece el tener Alzheimer. Y luego, estos son los genes que podemos estudiar, que podemos estudiar las presenilinas y la proteína precursora de la amiloide en los pacientes con Alzheimer de inicio precoz familiar. Te encuentras en la familia, gente que con 45 años debuta con Alzheimer y puedes encontrar, a veces no lo encuentras porque hay muchas mutaciones que no se conocen, pues todas estas cosas. ¿Y qué son las presenilinas? Pues son unas proteínas que están pegadas ahí en las neuronas, que no se sabe lo que hacen. La cuestión parece que sirven para que, para que la propia neurona pueda mandar al interior señales, ¿no? Es una activación de señales intracelulares, pero no se sabe muy bien cuál es su función. ¿Y factor protector? Pues el alto nivel cultural. O sea, que si hay algo que se pueda decir que proteja, que tampoco protege, pues es estar estudiando a todas horas. Por eso os animo a no parar. Entonces, pues bien, por lo que os comentaba, más reserva neuronal, mayor capacidad de que a largo plazo pues tengas menos problemas. Perfecto. La histología, en realidad, según Estados Unidos, que sí que lo hacen esto bastante bien, en España los pacientes que fallecen con una enfermedad de Alzheimer, que no se fallece Alzheimer, se fallece las complicaciones de Alzheimer que luego hablaremos. Que eso también es importante tenerlo en cuenta. Que alguien se olvide de las cosas porque no sepa coger un tenedor no pasa nada, ya te darán de comer. Pero hay más cosas ahí añadidas, ¿de acuerdo? Bueno, pues, histológicamente, si hiciéramos una necropsia del cerebro, nos encontramos que aparecen cosas, obvios neurofibrilares, aparecen placas beta-amiloides, que son extracelulares, se acumulan, y esto es lo que os comentaba, se acumulan, aquí tenéis, esto es una proteína tau muy fosforilada, y esto son, la proteína amiloide primaria, pues se acumula en el espacio extracelular porque vienen unas enzimas que lo cortan de forma irregular y no se puede degradar y se acumula en el citoplasma. Entonces, te encuentras, o sea, extranuralmente, te encuentras esto. ¿Puede ser un tratamiento? O sea, si nosotros encontramos algo para reducir la proteína beta-amiloide, de la proteína tau en el cerebro de las personas con Alzheimer o que van a tener Alzheimer, ¿podemos detener? ¿Podemos retroceder? ¿Podemos enlentecer la progresión de la enfermedad? Buena pregunta. En definitiva, el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer es de exclusión. Pedimos una prueba de imagen y pedimos unas analíticas que son normales, aunque sabemos que las pruebas de imagen puede haber un poquito de atrofia, que suele ser sobre todo paridotemporal, si la hay, pero no tiene por qué haberla, volvemos a lo de siempre. Y luego, pues aparte de esto, fijaros, un cerebro a la posta izquierda más o menos normal y cuando empieza a haber cierto grado de atrofia. Bueno, pues lo vemos radiológicamente, se puede ver con las circunvoluciones, este cerebro no es totalmente normal, pero bueno, unas circunvoluciones cada vez más pequeñitas con surcos más marcados y aquí ya, pues lo veis, en la progresión de la enfermedad de su mismo paciente a lo largo de cinco años. Como se va produciendo esa atrofia de la corteza, sobre todo de la sustancia gris y los ventrículos cerebrales van aumentando en tamaño. Es algo característico que ya se ha descrito como posible progresión radiológica en la enfermedad de Alzheimer. Fijaros, en el dibujo lo primero que se produce es un aumento o una atrofia de esos lóbulos temporales, sobre todo de la región del hipocampo, que es el área de la memoria, aunque tenemos que saber que todo el cerebro en sí es memoria, pero el hipocampo es una parte muy importante. Vemos que el primer paso es una atrofia de esos hipocampos y se está empezando a examinar ya con resonancia magnética de mayor campo de lo habitual, porque los hipocampos son muy pequeñitos. Entonces, ya sabemos que eso es el primer cambio. ¿El segundo qué es? Se va atrofiando la corte cerebral y van aumentando todos los ventrículos cerebrales. Bueno, pues, bien, ahora que tenemos resonancias con mayor definición, pues sabemos que sí que es cierto que hay más atrofia de la que pensábamos, pero eso gracias a las resonancias nuevas de tres terlas y en algunos sitios de cuatro y medio que empieza a ver. ¿Qué otras pruebas complementarias tenemos para diagnosticarle? Ninguna. Vamos a ver, se diagnostica con la clínica y con pruebas de imagen normales, pero tú haces cosas para aprender. Entonces, dentro de esas cosas ¿qué son? Lo que os he comentado, si hiciéramos punción lumbar a los pacientes con Alzheimer, nos encontramos que en un porcentaje de ellos, no en todos, con lo cual ya empiezan a entrar debates de pero entonces a lo mejor no es un Alzheimer. Es que nosotros estamos llamando Alzheimer a algo que a lo mejor son cinco enfermedades diferentes, pero como cumplen las características, pues todo le metemos entonces ya saco el Alzheimer. Entonces, nos vemos que la proteína Tau está aumentada y la proteína beta-amiloide es reducida y parece ser que en esos pacientes progresa más rápido la enfermedad. Bueno, pues buena pregunta. ¿Sirve de algo? No. Actualmente, como no existen tratamientos para alentecer la enfermedad de Alzheimer, pues no nos produce miedo, entre comillas, tarde en diagnosticarlo seis, siete meses al paciente. Dentro de un futuro, sí, entonces, ¿por qué no tener marcadores que nos ayuden a predecir un poco esa evolución de la enfermedad? El SPEC y el P cerebral sirven para valorar el metabolismo de zonas de tu cerebro. Qué interesante, o sea que, claro, ¿va asociada a la atrofia cerebral a una pérdida de metabolismo? Pues probablemente sí, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, paciente sano, esto es un SPEC cerebral, las zonas calientes, las zonas rojas son de mayor metabolismo, las zonas azules de menor metabolismo. Pues fijaros, paciente con Alzheimer, vemos, esto es lóbulo frontal, ¿vale? Y lóbulo occipital, está colocado como esto, pues veis que a nivel parito temporal, derecho e izquierdo, aquí lo veis, parito temporal, derecho e izquierdo, se ven zonas más frías con un metabolismo más reducido. Pero, ¿sólo vale para Alzheimer? No, si a veces con Alzheimer te encuentras esta prueba normal, ¿vale? Pero en otros no te la encuentras normal. Y antes nos encontramos justo lo contrario, el paciente lo que tiene es una pérdida de las regiones frontotemporales. En este paciente probablemente ya por la clínica que luego os comentaré ya no sospechas una enfermedad de Alzheimer porque la clínica es diferente, sospechas una demencia frontotemporal. Pides la resonancia probablemente te encuentres atrofia frontal y a la hora de pedir el aspect cerebral que lo pides, ya digo, insisto, no para diagnosticar sino para aprender, te encuentras esas zonas frontales y temporales con menos funcionalidad, ¿veis? Al revés que la demencia de Alzheimer, ¿vale? O sea, pero eso son pruebas que podemos pedir que nos ayudan un poco a confirmar cosas. Bien, el tratamiento, ¿cuál es el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer? Pues depende de muchas cosas, ¿vale? Es lo que se llama multidisciplinar, ¿vale? También por eso es importante esta sesión para entender un poco que el neurólogo no es el importante, el importante es todo. De hecho, si me preguntáis quién es el importante digo la familia. La familia es la persona, la parte, el ente importante para poder manejar a los pacientes porque al final son ellos los que nosotros los vemos cada cuatro meses, cada seis, si están estables, cada ocho, si están muy muy estables, cada doce, sería el menos frecuente, pero la familia los ve todos los días a todas las horas y son los que te cuentan las cosas, ¿vale? Incluso a veces te dicen cosas mucho más razonables de las que tú preguntarías porque no se te ocurren a ti. Entonces, terapia cognitivo-funcional cada vez más importancia. Todo paciente que de verdad tú confirmas que tiene un problema de memoria, un problema de funcionalidad, le dices a la familia, importantísimo, contacte con su asistente social y vaya al centro de día. Entonces, está muy bien organizado, muy bien, salvo que algunos pacientes tardan hasta que le dan el centro de día, pues cuatro, cinco, seis, ocho meses, eso es un tiempo precioso que acabamos de perder. Va a un autobús, le recoge la puerta de su casa, va al centro de día, donde los diferencian por edades y los diferencian por capacidad cognitiva. Les enseñan a pintar, a escribir, porque también ten en cuenta que los pacientes que tienen Alzheimer están ahora con 80, 90 años, algunos con 70 y pico, menos con menos, ¿vale? Pero son personas que probablemente han dejado de estudiar a los 14 años, a los seis años, entonces algunos no saben ni escribir todavía. Entonces, bueno, pues tienes ahí otra dificultad porque su reserva funcional de área es casa de por sí. Entonces, adecuas un poco los recursos del centro de día a estos pacientes. Venga, pues le vamos a enseñar a historia, y dan clases de historia y luego les acaba gustando. Y os aseguro que tenemos luego la terapia con fármacos, pero la familia dice, sí, desde que le pusieron un sustratamiento, pues bueno, pero ha sido ir al centro de día y es que está activo, es que en casa está, pues sí, con la tele todo el día. Además, Telecinco, no sé qué pasa con la gente que Telecinco les tiene locos a la gente mayor. Los fines de semana con María Teresa y en tres semanas, pues con el de la barba y el otro. Bien, entonces, pues esto es una cosa muy importante. Asistente social, ayudas de la comunidad. Siempre insistimos a la familia. Además, nosotros somos un poco agresivos en esto. Dice, no, doctor, dígale que no puede seguir viviendo solo. Dices, no o sí puede vivir solo. No, es que hay que gestionar la medicación, que es una cosa que la gente mayor tiene muchos medicamentos y se lían, porque encima les cambiamos cada dos por tres los fármacos, se llaman, ahora va por principio activo, luego por nombre comercial y se acaban liando muchísimo. Entonces, dices, bueno, pues pónganse usted en un pastillero que se las tome, pero todo lo que sea mantener la autonomía del paciente al máximo posible. Yo prefiero que se me pierda un día por la calle a que solo se haga cuando esté la familia y está una hora al día y no sale todos los días, luego prefiero que se pierda, que ya llegue a la policía y lo llevará a casa. Pero eso es mejor a tenerle sentado todo el día en casa porque empieza a tener atrofia muscular, cada vez camina menos, se marea más, bastón, andador con ruedas y ruedas y al final ya lo hemos liado. Hay una diferencia espectacular entre el paciente antes y después del centro de día. Como todo, hay algunos que no les gusta, tienes que hacer ahí un poco de padre con ellos que nunca te lo permiten, una persona joven enseñando a alguien de 80 años lo que tiene que hacer. no les ha visto eso, te dicen, pero ya más rebeldes y ya se ponen nerviosísimos. Dicen, no, pues voy, ahora sí que voy. ¿Vale? Y los fármacos, podemos orientar un poco los fármacos en tres líneas. Para la cognición, que son los que todo el mundo se estudia, dices, horrible, no sirven para nada o para casi nada, falso, para casi nada, pero en algunos pacientes mejoran bastante, eso sí que es curioso. Y ahora os explicaré una cosa peculiar porque estos fármacos, también los comentarán ahora en las siguientes ponencias, estos fármacos se han ido sobre todo para el Alzheimer, que es lo más frecuente, pero nos hemos encontrado que algunos funcionan mejor en otras demencias que en la propia enfermedad del Alzheimer. Bien, para el comportamiento, el otro día tuve un paciente que venía a la consulta con la familia y me dice a la familia, mire, yo lo de la memoria ya lo he dado por perdido, pero es que nos pega, nos pega, se porta mal en casa, se escapa de casa, eso sí que es un problema. Para eso sí que hay que poner tratamiento. A mí me dices que quitamos los otros y actualmente pues hacemos poco, pero quitamos estos y a unos pacientes les tienes despiertos por la noche que les dan una lata a la familia, se levanta, se viste, tira las cosas sin querer, se escapa de casa y encima, eso sí, son muy listos para encontrar las llaves que están escondidas y abren las puertas, son espectacular, pero cuando tú le pides algo no te lo hacen, curiosamente, eso es porque el cerebro voluntario, voluntario vale más que cuando tú le pides una cosa, la parte automática del cerebro y luego los ensayos terapéuticos que luego veremos que se están haciendo actualmente, pero vamos, muy rápido. Dentro de los fármacos para la cognición tenemos dos tipos, los anticolinesterásicos, para aumentar la acetilcolina del cerebro que es el neurotransmisor de la cognición, aunque todos tienen importancia, pero este es muy importante y los antagonistas de los receptores en MDA, que ahora veremos que son unos fármacos que bloquean ese receptor y bajan la oxidación, oxidación es igual a apoptosis, pues evitamos un poco la destrucción neuronal. Comportamental, pues no sé si os suenan estos fármacos, los neurolépticos, sirven un poco para apaciguar, se usan mucho en pacientes psiquiátricos que tienen la impulsividad elevada, pues también lo usamos en estos pacientes, los hipnóticos para dormir mejor por la noche, aunque hay que tener cuidado porque la vencida de acepinas a la gente mayor le sienta fatal, a otros no, a otros no les hace nada de nada, pero a uno le sienta fatal, les confunde mucho, les genera cuadros confusionales y los antidepresivos, no por la depresión sino por el efecto que hace sobre otros neurotransmisores, serotonina, serotonina, noadrenalina, que hacen más cosas también a nivel de la cognición también funcionan. Y los ensayos clínicos, pues bueno, esto lo pasamos, fijaros, bueno, importante que ninguno de los fármacos que hemos visto actualmente reduce la progresión de la enfermedad, van a procesar igual con el fármaco que sin el fármaco, pero bueno, nos ayudan ligeramente en algunos pacientes. Y los ensayos terapéuticos, pues bueno, pues esto, son anticuerpos, hay más, anticuerpos contra esa proteína tau, si se supone que la proteína tau es la que se acumula y nos produce disfunción, pues anticuerpos contra la proteína tau y lo mismo contra la beta amiloide. Actualmente se ha visto que efectivamente en esos cerebros de esos animales con modelos experimentales de Alzheimer se reduce pero no mejora la función cognitiva. Entonces, sobre todo ahora se están abandonando los de la proteína beta amiloide y están más activos los de la tau parte que son más importantes. Pero bueno, ya digo que los resultados actualmente no son prometedores en ningún aspecto pero bueno, todo hay que verlo. ¿Cuál es la enfermedad? Pues no lo sabemos, probablemente no. No sé si tenéis alguna duda actualmente, me quedan cuatro diapositivas para que os quede claro un poco todo el tema de Alzheimer y ahora voy a pincelada para cada una de las tres que nos quedan para que veas que son diferentes. La demencia vascular, segunda frecuencia. Es un paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, dislipemia. O sea, que no solo es importante el control de los factores de riesgo para la patología esquemia arterial en miembros, cardíaca, no, no, también es importante de cara a evitar que esa falta de riesgo cerebral sea por infartos múltiples. Fijaros, porque luego encima tenemos varios tipos. Un paciente con muchos infartos cerebrales al final te acabas quedando sin tu cerebro y la verdad es que es curioso porque es cierto que estas demencias cuando produce demencia son bruscas, porque así son los ictus, pero a veces son progresivas. Es el caso de la enfermedad de Bisbanger, no sé si habéis oído hablar de esas, ya es bastante antigua y sería como esto, es el cerebro poco a poco se va marchitando, es como si nosotros cada vez echamos menos agua a una planta, unas hojas van cayendo, otras aguantan, otras se caen y al final te quedas sin planta. Pues esto es lo mismo, se produce una isquemia crónica de toda la profundidad de la sustancia blanca del cerebro que es la que está peor vascularizada en este caso y poco a poco el paciente va teniendo una demencia, pero justificas con una prueba de imagen esa demencia, luego no es una demencia de Alzheimer, además es un paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular, o sea que ya lo vas orientando de alguna forma. Y luego la curiosidad es la del infarto estratégico, no será la primera vez que vemos un infarto único, pequeñito y el paciente debuta como un entre comillas un Alzheimer avanzado, igual, una demencia avanzada y el tálamo es un núcleo profundo del cerebro que sirve un poco, es como un microcerebro, todas las vías que van a subir al cerebro pasan al tálamo y de ahí ya se extiende hacia el resto de estructuras frontales, paritales, cipitales, temporales, bueno pues, un infarto en el tálamo, además hay que tener tan mala suerte que suelen ser infartos dobles, que eso a veces se da, y el paciente debuta con una demencia aguda y severa, sin poder hacer ninguna cosa, perfecto, ya estamos terminando, ¿vale? Entonces, aquí es tratable la enfermedad porque tú tratas la tensión con la esterilidad de azúcar y evitas que progrese, pero una cosa es tratable y otra cosa es curable, ¿lo veis? Tú puedes tratar cosas pero no curarlas, aquí estamos tratando que no vaya más. Demencia cuerpos de Levy, la tercera en frecuencia y rápidamente se llega con un paciente con enfermedad de Parkinson, muy parecido, muy parecido, pero que no es una enfermedad de Parkinson, ojo, que le pasan las siguientes cosas, una, el paciente tiene fluctuaciones cognitivas, eso es importantísimo, o sea, tú estás con el paciente y te dice la familia, no, estamos a lo mejor haciendo sumas y perfectamente me suma todo y al rato de repente empieza a no saber dónde está, no me reconoce, no, está como atontado en casa y en cinco minutos vuelve a estar otra vez bien, esas fluctuaciones cognitivas son muy trípicas de la enfermedad de la demencia de cuerpos de Levy, esos cambios que hace así también de humor se pone muy nervioso y si le pones los neuroelépticos para que mejore esa impulsividad que tiene, el paciente tiene un efecto rebote y se pone más nervioso, esto es muy característico de los pacientes con la demencia de cuerpos de Levy, ¿vale? Es peor, ¿vale? Es bastante peor que la enfermedad de Alzheimer y esta es la última, ¿vale? La frontotemporal, que es lo que os comentaba antes, son los pacientes, como veis aquí abajo, os acordáis que con esa atrofia de prevención frontal que coincide con ese espex que se hizo ahí en ese paciente y debutan con un trastorno del comportamiento, o sea, es un paciente relativamente joven, 70 años, que le trae la familia y dice, se comporta de una forma que él nunca ha sido y sobre eso van apareciendo cosas, o sea, lo último que aparece suelen ser los trastornos de memoria, primero, trastornos del comportamiento, el óvulo frontal, esos trastornos del comportamiento se van asociando a trastornos del lenguaje, empiezan a hablar con dificultades, a fásicos y luego ya comienzan los trastornos de memoria, ¿vale? En definitiva, esto es lo que os quería comentar, la demencia debe ser interpretada como un proceso de envejecimiento cerebral que en muchos casos es una evolución normal del cerebro, pero en otros casos es una evolución forzada de las funciones cognitivas que tienen los pacientes, el reconocimiento de las causas nos puede por lo menos ayudar a retrasar dicha progresión y si encima es a frenarla, pues fantástico, y si encima es a curarla más todavía, pero por lo que actualmente se sabe, bueno, estamos en fase de conocimiento muy precoz, ahí está el universo que ni lo hemos visto, estamos todavía desde la tierra mirando y aparte de ayudar de tratar farmacológicamente a los pacientes, que parece que el neólogo es el que solo pone esos tratamientos, es casi más importante y es información del paciente y de la propia familia de esas expectativas reales que hay, también tiene que saber que eso no se va a curar, eso va a ir a más y que los tratamientos que ponemos no van a alentecer nada, va a ayudar un poco a mejorar su estado en ese momento y los trastornos del comportamiento que muchos pacientes con Alzheimer presentan, ¿vale? Prevención y tratamiento de las complicaciones, las caídas, las infecciones, ese es el problema, estos pacientes van dejando de saber caminar, se les olvida caminar, tienen una infección de orina que es una estupidez, pero a ellos les sienta fatal y no avisan, entonces simplemente empieza a estar raro, empieza a estar raro, ingresa en un hospital, ingresa en unos ocomiales, tal, 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 pues también adelantarse a estas cosas e intentar mantener sobre todo esa autonomía del paciente de lo que os comentaba, todo lo que sea mantener la autonomía del paciente es lo mejor que podemos hacer actualmente para poder manejarles, incorporar centros de días, si hay gente que todavía vive en casa, ayudas de la comunidad y van personas de la comunidad a ayudarles a limpiar la casa una hora, dos horas a la semana, a atender la ropa, a les ayudar a hacer la compra, aunque ellos sean los que gestionen la compra pero se ayudan a hacer esas cosas y eso es mucho más válido que muchas de las otras cosas que hacemos y eso ya se nos olvida, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a vosotros y al doctor Romero para habernos invitado.